¡Hello! Bienvenidas una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Ok, oigan, este video es un poco más relajado y más personal de alguna manera porque les voy a hablar de algunas modas o tendencias que, para mí, en mi opinión, quiero aclarar esto, no deberían existir. O sea, no las traigamos de vuelta, por favor. No les veo utilidad, no siento que sean bonitas ni favorecedoras. Nuevamente repito, esto es solo opinión personal. Pero si a ustedes les gustan, me encantaría que me pongan en la parte de los comentarios por qué les gustan estas prendas o estas tendencias. Y así, tal vez, entiendo un poquito más la razón de ser. Vamos a ponernos ligeramente haters en este video. Un poquito, no más. Igual, si ustedes quieren contarme alguna moda o tendencia que dicen en verdad, no sé por qué la gente utiliza estas cosas, por favor, déjenlo también en la parte de los comentarios porque me encantaría leerlo. Quien quita que de repente haya algo que a mí sí me guste usar. Y así yo también podría decirles por qué me parece cool, no sé. Les dejo por acá mi TikTok y mi Insta para que también puedan ir a seguirme. Y si quieren también por allá mandarme cosas, yo felicía encantada. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Ya en este canal hicimos dos videos de las tendencias que vienen para el 2023, pero yo nunca les había hecho un video contándoles cuáles son las que a mí definitivamente no me gusta. Como que creo que intento mostrarles las tendencias de manera que si a ustedes les llaman la atención, sepan cómo usarlas. Pero nunca dando tanto mi opinión personal, y aquí quiero hablarles de una que ya les había mencionado justo en esos videos, que son las botas Ux. Ux, no sé cómo se pronuncia esto, pero estas de acá. En verdad me parecen cero favorecedoras, no entiendo por qué alguien compraría eso. Entiendo que pueden ser cómodas, sí, pero en verdad es que no se ven bonitas a mi parecer. Siento que es como si salieras en babuchas a hacer cualquier cosa en el día. Y solo por qué, por qué razón saldrías en babuchas. Además, no sé cómo sean estas botas, porque cabe aclarar que yo no compraría unas, no he tenido unas así. Pero sí recuerdo que cuando estas botas estaban de moda mucho antes, que sí estuvieron de moda en el 2013, 14, 12, en esa época, ¿ok? Cuando Tumblr estaba llegando a su pic más alto, básicamente, yo recuerdo que yo tuve, no unas botas, pero sí unas baletas, que por dentro eran como estas botas. Y cuando te suda el pie, no es tan cómodo, ¿saben? Tu pie no puede transpirar dentro de este zapato, y eso que las mías no eran bota. Entonces, no es agradable. En verdad, a mí no me gustan. Creo que lo único que tienen a favor es la comodidad, pero si hay en fuera, no lo sé. Aquí voy a mencionar otros zapatos, y creo que en esto vamos a estar más de acuerdo, aunque no sé si de pronto algunos de ustedes digan como, no, en verdad, a mí me encantan, yo los usaría. Y son estos zapatos de Mason Margiela que se volvieron tendencia. A estos sí no les veo nada de favorecedor, no siento que sean cómodos. Yo no sé si alguna vez ustedes han usado las medias, que te dividen todos los deditos, como esas medias que parecen guantes. Bueno, en algún momento las probé, y la sensación era horrorosa. Y ahora, no me imagino cómo se sentirá con algo más duro, como un zapato, ¿sabes? O sea, para mí es un no rotundo, no los llevaría nunca. Además de eso, siento que no son nada bonitos. No se me hacen estéticos, no siento que eleven un look. Siento que parecen una pezuña, y no quiero ofender, pero a eso me recuerda cuando los veo. Y creo que aquí voy a poner una opinión impopular. Díganme si ustedes piensan lo mismo que yo, pero creo que las personas que los usan, se ven bien con ellos, solo porque tienen cierto tipo de cuerpo, o cierto estilo, que hace que como que tú ignores que los zapatos no son tan lindos. No sé si ustedes opinen lo mismo de esto, porque además existen muchas variedades. No solo el zapato que parece como de cuero, no sé en realidad si es de cuero, pero hay también tenis, hay zapatos bajos, hay con plataforma. Innecesario, para mí, la verdad. Recuerdan que en el video de tendencias, también les hablé de que muchas tendencias del 2010 al 2015 aproximadamente, iban a regresar este año. Y en verdad, si les soy muy honesta, esa moda era muy fea. O sea, no un poquito fea, era muy fea. Yo me acuerdo que yo usé muchas de estas cosas, y en verdad siento que hay un 0.01% de probabilidades de volverlas a usar. ¿Por qué hacernos este daño? Les estoy hablando de algo que va a regresar, al parecer con mucha fuerza, y es el estampado de galaxia. Esto no se ve bien, no se ve bien de ninguna forma. O sea, díganme ustedes cómo combinarían este tipo de cosas. Claramente, las tendencias y las modas nunca regresan de la misma manera en la que ya las vimos antes, como que se van adaptando a la temporalidad en la que nos encontramos justo ahora. Pero, ¿cómo llevas esto? Es que ni siquiera para hacer oficio o ir al gimnasio, siento que sea una prenda favorecedora. Estampados lindos hay muchos. El de galaxia no es uno de ellos. Por favor, no. Miren, revisando mi lista, siento que hay muchas cosas de zapatos, pero no entiendo por qué. Habiendo tantos zapatos cómodos, y unos que tal vez no son tan cómodos, pero que son muy bonitos, existe la necesidad de sacar cosas como esta. No sé si en algún momento vieron este tipo de zapatos, que son como en plástico, transparentes, además de que se ven súper incómodos. Es algo que no podrías utilizar con unas medias. Y los pies transpiran otra vez. O sea, los pies sudan. Esto no debe ser para nada cómodo. Que se te pegue en la piel, que no puedas caminar a gusto, y que cuando sudas, se vea desde afuera como tu pie está sudando. ¿Por qué? ¿Por qué querrías que los demás vieran eso? No lo sé. Yo en verdad es que no lo entiendo. Ahora, una de las tendencias que ya hemos visto con mucha fuerza dentro del Y2K, es el pantalón de tiro bajo. Se ha empezado a poner cada vez más de moda. Y creo que, si bien hay cierta manera de llevarlo medianamente aceptable, porque indiscutiblemente yo sí pienso que este pantalón le queda bien solo a cierto tipo de cuerpo muy específico, a diferencia de muchos otros que se pueden adaptar a cualquier tipo de cuerpo, a un cuerpo curvo, a un cuerpo delgado, a un cuerpo gordo, alto o bajo. Siento que estos pantalones de tiro bajo hay muy pocas formas en las que realmente pueden favorecerte. Una de ellas, sin duda alguna, no es utilizarlos con crop tops. No me ponen por favor, o sea, yo sé que si a ti te gusta y se te ven bien y te sientes súper cómodo, cómodo, pues úsalo, o sea, ¿quién soy yo para decirte que no lo uses? Pero, si me lo preguntan, además de visualmente hacerte ver mucho más corto, o sea, te hace ver las piernas milimétricas y que hay demasiado espacio, como entre tu parte inferior y superior y se ve raro. Vuelvo al punto, no hay manera de estar cómodo con estas dos prendas juntas, o sea, no te podrías sentar, tendrías que todo el tiempo estar sentado a derecha, como para que ninguna parte del cuerpo se deforme o se vea extraña. Luego, tú de repente si comes mucho y te hinchas, no hay manera de decir como, no importa, estoy a gusto, me suelto el pantalón, no se va a notar, no lo sé. Ahora que lo pienso, siento que me estoy dando cuenta que la moda para mí tiene que incluir un poco de comodidad, o sea, si es demasiado incómoda, como porque llevarías algo así. Por eso, la opinión personal. Ustedes saben que a mí me encantan las uñas, procuro dejar mis uñas naturales crecer para no tener que usar gel y muchas otras cosas que creo que a la larga sí debilitan la uña. Yo personalmente no tengo problema con las uñas largas, creo que hay diseños que las hacen lucir muy bien, pero estos diseños súper cargados, honestamente no creo que sean una de esas formas de hacer lucir tus manos mucho mejor. Y sé, soy consciente que esto en gusto según tu personalidad, pero mi pregunta es cómo pueden hacer cosas con las uñas muy largas, pero además de largas que sí se vuelve más complicado hacer ciertas actividades de estapar cosas o tomar cosas de lugares muy pequeños. Entonces, además de ya tener las uñas largas como piercings o cosas colgando y plumas y pompones, ¿no se te enreda? Cuando metes la mano en el bolso para buscar cosas, ¿no te quedan colgando acá como las llaves de tu casa o algo así? Sí, es una duda genuina como puedes hacer cosas con las uñas así. Tal vez seguramente haya mucha gente que cuando elige este estilo de uñas es porque no necesita hacer demasiadas cosas manuales. Pero volviendo al punto, para mí se vuelven muy inútiles y siento que no estiliza tanto tus manos. Volviendo otra vez al hecho de que el Y2K está súper en tendencia, hablemos de que es muy probable que este año los pantalones skinny vuelvan a estar de moda. Yo pensé realmente que esta etapa como sociedad ya la habíamos superado, pero al parecer no. Yo genuinamente no entiendo por qué querrías que tu pierna esté súper apretada, que cuando te sientes te apriete también en la parte de la pelvis, donde se dobla justo tu pierna en la cadera. ¿Cuál es la necesidad de habiendo ahorita tantos pantalones tan cómodos para usar, tantos que estilizan el cuerpo, tantos que no necesariamente te estilizan, pero son muy fáciles de combinar y se ven súper bien. O sea, ¿por qué? Yo entiendo que hay outfits que se ven muy bien, por ejemplo con leggings, pero es que un leggings puede ser incluso mucho más cómodo que un jean o un pantalón, que es más rígido, que te esté apretando las piernas. Yo ya no me siento cómoda con un pantalón que me aprieta hasta el apellido. No, no es lo que yo busco cuando estoy pensando en qué ponerme. Ya para ir finalizando para esta categoría, voy a meter acá muchas cosas que son de Valenciaga. Yo sé que esta marca está hiper funada, pero antes de toda la controversia que hubo, habían muchos lanzamientos cuestionables. O sea, yo en verdad pienso, ¿por qué querrías usar una bolsa así? Que además es hiper cara. Explíquenme si no sé nada de moda para entender esto un poco mejor. O sea, ¿cuál es el sentido de esto? Yo no lo logro entender. Y ya dejando de lado todas las bolsas, que son... Hablemos de los zapatos. De estos zapatos. Los lanzaron el año pasado, justo antes de mitad de año, creo, como en mayo. Y obviamente mucha gente pensó, ¿por qué comprarías unos zapatos que parece que los acabas de encontrar en el poste al frente de tu casa? O el típico zapato que cuelgan... Bueno, esto pasa en Colombia, no sé si en Latinoamérica, pero en Colombia pasa algo y es que en algunos barrios colgan zapatos en los cables de la luz. No entiendo muy bien por qué, pero hay muchas calles donde puedes encontrar algo así. Ok, pues estos zapatos parece que te los acabas de encontrar en el cable de la luz colgados, después de que llovió 570 días seguidos y que ya previamente estaban usados. Para no irnos tan lejos con los de Balenciaga, también marcas como Golden Gush sacaron sus zapatos. Son este estilo de tenis. ¿Por qué querrías comprar algo que se ve hiper usado y que además no le dieron un buen uso? Y dejen ustedes que se ven súper usados. Estos zapatos no son para nada económicos. En pesos colombianos son aproximadamente 3 millones de pesos. 650 dólares en un zapato que se ve así. Como les dije, este iba a ser un video un poco más relajado. Díganme ustedes qué modas creen que deberían irse definitivamente de nuestras vidas, que ya deberíamos superar. Pónganle en la parte de los comentarios. Los voy a estar leyendo y respondiendo a algunos de esos comentarios. También les voy a dejar acá otro video que seguramente les guste mucho. Ahora, si quieren saber realmente qué tendencias se van a estar llevando este año y cuáles creen que les favorecen más ustedes, tenemos un par de videos hablando sobre eso. Los pueden ir a ver. Y si no están suscritas o suscritos, los invito a hacerlo haciendo clic por aquí, ¿ok? Los amo, les mando un beso. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Mua.